Está pasando todo, echenle luz aquí por favor, vean nada más como se le publica, vean esto Esto es un filete al vino tinto, primero 7 horas dejas la caña de filete Marinando, 7 horas, después lo sacas, un poquito de aceite de oliva, sal de grano Después un poquito de pimienta, lo metes aquí a este asador, 5 minutos nada más de un lado 5 minutos del otro lado, lo sacas, 30 minutos para que se quede ya fuera el asador, para que los jugos intercambien lo suyo Y después lo vemos en el asador, 5 minutos del otro lado, 5 minutos del otro lado, y esto es lo que está pasando, miren Échenle luz por favor, lucecita por favor, producción Vean, vean nada más, y aprovecho Pero ya come, no, ya come, no has comido nada Familia querida, ¿cómo están? Estamos aquí en su casa en México, terminando la decoración del abuelito de Navidad Como pueden ver es un pino que llegó hace dos días a la casa, aquí a su casa Y bueno, estamos primero poniendo los suquitos, las luces de colores y blancas Después vienen las, pues las esferas y más adornos y terminamos con lo mejor que sea El nacimiento, el 24 de diciembre vamos a mostrar al niño Jesús en el pesebre Y es una tradición que desde que yo tengo uso de razón la hacemos en casa con la familia Lo más importante de la Navidad no es la cena, no es el arbolito Todo esto son solamente símbolos, gestos, son recuerdos, tradiciones Tradiciones de familia Lo más importante es celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo por medio de la Santa Misa Y la comunidad, eso para mí es la Navidad El nacimiento del Hijo de Dios, la Natividad Pero tiene que nacer en nuestros corazones El pesebre principal tiene que estar en el corazón Dejarlo nacer una vez más Y pedirle a Dios que se quede aquí Para siempre Feliz cumpleaños Chico Feliz cumpleaños de regalo Un paseo de dos horas en el parque Su pastel de carne al rato A mis clientes que les estará Chico Mándenme sus videos De felices Y de buenos deseos Para este compañero De vida Chico que hoy cumple un año Hoy 10 de diciembre Un año Hola Luna Hola Luna Hola Luna Luna Bienvenida a casa Luna Bienvenida Hola Luna Hola Hola Luna Hola Hola Luna Luna Hola Luna 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 Max Traigan a Max por favor Luna 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 Max